La consentida, ahora que todo consigue en mi vida con su pochilla La consentida, ahora que todo consigue en mi vida con su pochilla Y con tu cariño, tu honor a la fría Y después mi pasión, mi vida de noche y día Déjame que te llame mi vida la consentida Déjame que te llame mi vida la consentida Amor de amores, eres tu creador Mi vida con su pochilla Déjame que te llame mi vida la consentida Amor de amores, eres tu creador Mi vida con su pochilla Adiós, eres tu creador